La B Es de bonita Cada que te veo mi corazón palpita Si no te miro se rompe porque te necesita Eres la primera en esta lista Por eso te grabo para ti esta pista Mister yo te di y en tus grandes ojos ya me perdí La R por tus labios rojos Si platicas con otros vienen los enojos Soy de sentimientos un poco celosos Por favor nena regálame tus ojos sinceros y asombrosos La E de estupenda regálame las noches sin usar ninguna prenda Tu nombre Brenda de como me expreso que no te sorprenda La N de nena te amo y lo digo sin tener pena Estando contigo la noche es buena Espero y te guste esto como suena De todas tu eres la que esta mas buena Por fa no te ofendas Pues en mis sueños siempre hay ofrendas La D Viene porque eres mi doncella De las estrellas Tu eres la mas bella Si he cambiado La culpa es ella Pues en mi vida ya dejo su huella La A de amar Pues por ella camino sobre el fuego y el mar Me encanta imaginar a tu lado despertar Poderte abrazar tu sonrisa disfrutar Soy capaz de ir al templo y rezar No eres una fresa Pero hasta la flor Más linda envidia toda tu belleza No te daré viajes Ni lujos a cenas Pero si estaré En las malas y en las buenas A mi corazón Lo haces brincar Aunque para besarte yo me tenga que hincar No me dejas pelear Mi coraje con tus besos Logras calmar La flecha de cupido no logra esquivar Y de ti Me hizo enamorar A tu oído susurrar Lo que me haces pensar La flecha de cupido no logra esquivar